¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama y les traigo el resumen semanal. López-Gatell fue claro y aunque dio un golpe a la moral de muchos, le puso fecha en la incertidumbre. La jornada de sana distancia con sus medidas de restricción y cuidado por la pandemia se extienden hasta el 30 de mayo, es decir, nos quedan al menos 43 días más. Paradójicamente también se anunció que en 979 municipios con escasa incidencia de COVID podrán terminar el encierro el 17 de mayo. En la capital se optó por hacer obligatorio el uso de cubrebocas en el metro a partir de hoy. Se van a repartir un millón de ellos en diferentes estaciones para garantizar que todos los usuarios los lleven puestos. Por otro lado, la jefa de gobierno anunció que aumentarán 100 millones de pesos al seguro de desempleo y que hay 343 personas ya intubadas en hospitales capitalinos. No hay que relajarse. Escuche esto. Mientras Estados Unidos rebasa ya los 33 mil muertos por COVID y solo la ciudad de Nueva York concentra más de la tercera parte, el presidente Trump decidió suspender las aportaciones de su país a la Organización Mundial de la Salud porque dice que no ha hecho suficiente contra la pandemia. En otro frente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acaba de correr a su secretario de salud porque está promoviendo la sana distancia. ¿Qué tal? Vea qué maravilla. Jorge Martínez, niño oaxaqueño de 12 años de edad, decidió usar sus ahorros para diseñar una mascarilla protectora, comprar materiales y producirlas en una impresora 3D para regalarlas al personal de salud de los hospitales de su región. Cada mascarilla le cuesta como 30 pesos y le toma alrededor de hora y media y ya lleva más de 100. En medio de todo lo que se oye, no se olvide que también hay mexicanos como él. ¿De qué se va a estar hablando en los próximos días? Bueno, la prolongación del encierro será el tema para muchos, muchos días. Las diferencias entre el Banco de México y el presidente por la necesidad de adelantar la entrega de recursos y también la supuesta investigación contra Peña Nieto y su círculo rojo. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana.